Buenas, en el vídeo de hoy vamos a ver cómo conectar nuestro móvil en unos auriculares Bluetooth de los que traen cable por detrás que suelen ser de este tipo Vale, es muy sencillo Como veis trae tres botones lo que tenemos que hacer es encenderlo en el del medio y veremos que se enciende una lucecilla Una vez que esté encendida iremos a nuestro móvil y encenderemos el Bluetooth Esto lo haremos en ajustes Yo lo estoy haciendo con un Samsung pero vale para cualquier tipo de móvil Conexiones, Bluetooth y lo encenderemos Esperamos un poquito que nos lo encuentre y ya vemos uno que se llama Bluetooth Music Le damos a Bluetooth Music Tarda unos segundillos Y ya está, conectado Muy bien, pues ya tendríamos conectado Ahora simplemente vamos a probarlo Poniendo Cualquier vídeo Voy a subir al tope a ver si lo podéis oír También lo podéis subir En este Subir y bajar Y bueno, se escuchan perfectamente Estos auriculares también traen un imán Para poder ponerlos enganchados al cuello Espero que os haya gustado Si es así, no os olvidéis de suscribiros a nuestro canal Gracias Gracias Gracias.